Hace 10 años a Esmeralda, un accidente de tránsito le cambió la vida. Fue el microbus que fue de San Luis Talpa, que yo venía y bueno, se le fueron los frenos y lo malo, que yo fui a dar a un poste eléctrico y se me quebró la cervical, se quebró el cuello, la columna y astilló la médula. A raíz de este accidente, Esmeralda pasa la mayor parte de su tiempo atada a esta silla. Pero por fe yo muevo mis manos, pero mis dedos no los puedo mover, ni mis pies. Puedo hablar, puedo mirar, porque en mi casa era para quedar ciega, loca, todo lo que es sorda, porque me ha tocado la operación de aquí para atrás. Llevo un aparato para poder fijar cuello. Las necesidades para esta mujer crecen día con día y expresa que la colaboración de personas altruistas sería de mucha bendición para su vida. Que tengan el buen corazón de ayudarme en alimentos, pamper, una silla de ruedas o una silla adecuada, porque puedo yo estar más accesible. Esmeralda dice que al igual que ella, hay muchas personas que en el país han sufrido accidentes similares en unidades del transporte colectivo y que aún no han sido indemnizadas. Muchos se distraen al manejar por venir hablando por teléfono. Yo pues le pido que tomen mucho control, porque si yo estoy viva porque Dios le pedí vida, pero otros no han logrado vivir. Si desea colaborar con este caso, marque los números que aparecen en pantalla. Con imágenes de Alberto Alfaro, Claudia Campos, Noticias Cuatro Visión. Gracias. 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 Gracias.